Muchas gracias, presidenta. De verdad que son una vergüenza y para acabarla tienen una mayoría, porque ¿cómo se atreven a poner en la agenda política la disminución de la desigualdad cuando no es cierto? ¿Por qué no se atreven a hablar de lo que de verdad es cierto? Lo que es cierto es que están matando a los mexicanos en la calle, pero no se atreven a ponerlo aquí y la mesa directiva no se atreve a tener los pantalones para hablar de los temas que sí le preocupan a los mexicanos. ¿De verdad ustedes creen que han disminuido la desigualdad? ¿Qué no leen? Pónganse a leer, de verdad, no hace mal. Miren, vamos con datos ciertos. Más allá de mi intención de hablar en términos políticos, vamos a hablar de las cifras de su propio gobierno, ese, que es verdaderamente corrupto e ineficiente. ¿Qué dice el secretariado ejecutivo? Que con su gobierno miserable se han asesinado a más de 158 mil personas. Eso es su transformación. Hablan aquí de humanismo, no tienen límites. La comisión de búsqueda de su propio gobierno dice que han desaparecido más de 43 mil personas. Eso es Morena. Con su propio gobierno, ¿saben cuántos pobres han generado? Porque eso sí, no saben generar riqueza, no saben generar inteligencia y capacidad ni prosperidad. Lo que ustedes en Morena saben es generar pobres. Según el Coneval, 3.8 millones de nuevos pobres, señores de Morena. JP Morgan dice que en América Latina hemos pasado del quinto lugar al lugar número 11. Para invertir pasamos del quinto al 11. Pues claro, ¿quién va a querer venir a invertir en México si en Morena, a mano alzada, destrozan las inversiones? ¿Por qué no hay empleo? Pues porque ustedes no generan certeza legal. ¿Qué no se dan cuenta? Viven en el privilegio, están asquerosamente millonarios y no saben lo que está sufriendo el pueblo de México. La Secretaría de Hacienda, señoras y señores de Morena, dice que este gobierno miserable y corrupto se ha endeudado con 11 billones de pesos, con B de burros. 11 billones de pesos. Este gobierno que prometió que no se iban a endeudar, eso están dejando como herencia. ¿Qué no se iban a endeudar, transformación? ¿Cuál? ¿Transformación de muertes, de pobreza, de endeudamiento? Miren, el Coneval dice que un millón doscientos mil niños no van a estar en el ciclo escolar 2022-2023. Entonces, ¿no les duele? De verdad, ¿no se sienten mal? ¿No sienten que han pasado a la historia lastimando a las mujeres, lastimando a los niños, lastimando a los migrantes, lastimando a quienes menos tienen? Porque es una realidad. Dice su agenda crecimiento económico, no sean hipócritas, ustedes han hecho a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Eso es lo que dicen los datos del gobierno. México, según el ranking mundial de competitividad, México ha bajado seis lugares. ¿Por qué México es menos competitivo, señoras y señores de gobierno? Porque ustedes son unos corruptos. Esa es la verdad. Y les duele, sí, y por eso no se atreven aquí a poner una agenda política real. Por eso no se atreven aquí a hablar de lo que realmente le duele a los mexicanos, porque siguen en su burbuja, siguen en sus privilegios, siguen en su patrimonio asquerosamente rico, siguen pensando que van a manipular a la gente, pero ¿qué creen? Eso no va a suceder. La oposición va a ganar la Ciudad de México y va a ganar todo el país. Y yo sé, sé que les duele la verdad, sé que se sienten desesperados porque han vivido pensando que las mentiras de López Obrador se las va a creer México, pero ya no. Ya no es así. La pobreza, la muerte y la desesperanza que López Obrador ha generado se las vamos a cobrar en las urnas. Es cuanto, presidente.